Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en la Ciudad de México, vamos a una reunión. Y no quiero dejar de comentar lo que está hoy en redes sociales y que es parte del debate nacional, que es la conferencia que vino a dar Ernesto Zedillo aquí en México, en compañía del expresidente Aznar de España, en donde planteó que está en vino la democracia en nuestro país. Y fíjense lo paradójico, porque hoy hay debate justamente, lo que muestra que México es un país democrático. Si no, pues no se podría dar este debate. Pero sí vale la pena decir que cómo se puede hablar de democracia. Cuando, lo que se ha dicho, que no hay FUAPROA, una deuda privada que se convirtió en pública, pero además llena de una enorme conclusión. Porque había deudores que no eran deudores que al final participaron en esta bolsa del FUAPROA. El aumento del IVA del 10 al 15 por ciento en aquella época. Cómo intentaron privatizar la Comisión Federal de Electricidad en aquella época. Yo lo recuerdo porque yo escribía en la jornada, en aquella época, en el área de economía, y justamente participé en ese debate, para defender la Comisión Federal de Electricidad, de esa privatización que se quería hacer, que pues es parte de un proyecto neoliberal. Que durante años estuvo en México y creo que lo que produjo es pobreza y desigualdad, contrario a lo que se venía diciendo. Me puse a ver los datos y en la época justamente del Cedillo aumentó en casi 15 millones la pobreza en nuestro país. Una inflación tremenda, por supuesto. El llamado, perdón, en diciembre. Y además, pues evidentemente, las represiones, que es todo lo contrario a las niveles de la democracia. Y decir que claro que no está en vilo la democracia, todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es fortalecer la democracia en México. Nosotros toda la vida hemos luchado por la democracia. Luchamos contra el fraude electoral del 88, contra el fraude electoral del 2006, contra la barbaridad del desafuero del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, contra la democracia en México, contra la contra de votos. Entonces nosotros hemos luchado y yo luché por la democracia en las universidades, en los sindicatos. Hoy vivimos realmente mucho más democracia de la que había antes. No se censura periodistas, no se hacía antes. Y lo que queremos es que siga la democracia y que se siga profundizando la democracia en México. Que finalmente es la participación del pueblo, la decisión del pueblo en las decisiones más importantes de la nación. La democracia electoral, sí, pero también la participativa. La democracia electoral, sí, pero también la participación del pueblo en las decisiones más importantes de la democracia en México.